Se abrieron la portezuela, salió lento allá el caballo número 3, el Dow Calvulaire, adelante se fue el playón con dos cuerpos en la delantera, en el segundo lugar Bombardero Sluger, está presionando por la parte interior afuera, el favorito Gustavo Juez, viene acomodándose, después va quedando Balboa, es de Calvulaire, después va quedando Ultramana, adelante el playono, mantiene medio cuerpo en 23, en la parte interior Gustavo Juez por la parte interior, le pidió permiso y se fue a la punta, en el tercero Bombardero Sluger, en el cuarto lugar avanza Balboa, adelante está el favorito Gustavo Juez, mantiene la delantera con dos cuerpos, en el segundo lugar viene avanzando Balboa, en la parte de afuera va quedando el playón con Bombardero Sluger, a 250, adelante se mantiene Gustavo Juez, mantiene cinco cuerpos en el segundo lugar, sigue por la parte interior Balboa, Gustavo Juez número 6, con Fernando Mora, ampliando su ventaja, mantiene cinco, seis, siete, ocho cuerpos, diez cuerpos, gana fácil Gustavo Juez con Fernando Mora, segundo para Balboa, Bombardero Sluger, tercero, después es de Calvulaire, el playón en el último Ultramana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!